Ahora va por eso, acá llega el número uno, ahí está. Bueno, arrancámosla y con los arianos, por supuesto que sí, arrancamos con los arianos que vienen bien en el amor todo el día y en la salud no tanto. 09 el arroyo, el número para apostar. ¿Qué sigue? Sigue el signo de Tauro, amor perfecto, salud no tanto, 76 las llamas. La llama que llama. La llama que llama. Géminis, mal en el amor y bien en la salud 90 el miedo, el número para apostar. Vamos al siguiente signo, los de cáncer vienen en el amor pésimo, pero la salud bien, 33 Cristo. ¿Qué sigue? Sigue el signo de Leo, amor y salud perfecto, a juntarse con Leo, 23 la mariposa. El signo de Virgo, amor y salud perfecto, 12 el soldado para ellos. Pasamos al siguiente signo que es Libra, mal en el amor pero viene en la salud excremento 71, número para apostar. Escorpio, bien en todo, salud y amor, 69 los vicios. Vamos ahora Sagitario, amor y salud, mal, 45 el vino. Bien. Vamos al signo de Capricornio, mal en el amor pero perfecto en la salud que es lo que importa, lagarto 39 la lluvia. Pasamos a tu signo, los acuarianos vienen todo el día mal en el amor, cruzados en el amor, pero perfecto en la salud. El pescado, 19, y los pisianos, pato vaca, bien en el amor pero mal en la salud, niño, 02. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, repasamos los numeritos, preste atención al numerito que el asesor viene acertando mucho. Mucho, Aries, 09, vamos con el número para Tauro, 76, sigue el signo de Géminis, 90. Pasamos a Cáncer, 33, el numerito siguiente es Leo, 23. Que sigue Virgo con el 12, el número de la suerte para Libra, 71, el de Scorpio, 69, el número de la suerte de Sagitario, 45. Pasamos ahora con el signo de Capricornio, 39, Acuario, 19, y Sierra Pisces con el número 02.